Estamos buscando estrellas. Hola, recientemente Kuai ha lanzado su programa Búsqueda de Estrellas. Puedes ingresar a la página del programa a través del Centro de Creadores. ¿Quieres saber de qué trata, cómo participar y qué beneficios puedes obtener? Pues te lo cuento ahora mismo. El programa Búsqueda de Estrellas está centrado en que creadores como tú, dentro de Kuai, puedan invitar a más creadores de calidad a sumarse a nuestra plataforma. En este programa tú puedes ser el cazatalentos que siempre hemos buscado. Si realizas una invitación exitosa, tanto tú como tu invitado, puedes recibir recompensas económicas y una decoración especial en su foto de perfil. Además, estaremos pendientes de la cuenta de tu invitado para asegurarnos que tenga un buen arranque dentro de Kuai. Todos los usuarios de Kuai pueden enviar la invitación haciendo clic en Invitar amigos en la página para invitar creadores con 10 mil o más seguidores fuera de Kuai. Por cada creador que sea invitado con éxito en Kuai y complete las tareas solicitadas, tú podrás recibir un bono en dólares en efectivo. Si invitas a más de 3 personas, por cada persona adicional, podrás ganar más dólares por persona, según las reglas. Durante el periodo del programa, no hay límite máximo de personas invitadas y, por lo tanto, no hay límite de recompensa máxima que puedas obtener. Si tus invitados cumplen con los requisitos correspondientes después de unirse a Kuai, pueden recibir beneficios tales como dinero y exposición. Y si tú eres un creador que recientemente fuiste invitado, también podrás invitar a más creadores a unirse a Kuai. Entra en esta página para conocer más detalles sobre nuestro programa. ¡Participa ya!